Décimo segundo Congreso Internacional de Educación Física y Deporte Escolar en The American School Foundation of Guadalajara, AC, del 13 al 15 de enero de 2022. 20 horas de capacitación, 6 conferencias magistrales, 24 talleres prácticos, en un ambiente seguro e instalaciones deportivas y académicas de primer nivel. Sé parte de la experiencia de manera presencial y vive junto con nosotros este espacio de mejora continua. Cupo Limitado a 250 congresistas. Reserva con tiempo tu inscripción. No te quedes fuera. ¡Te esperamos!